Que tenga el deseo de salir hacia adelante, que tenga la oportunidad de practicar deporte en sus clubes, es un joven que lo estamos sacando o alejando de las drogas, de los vicios y de la delincuencia. Nos sentimos contentos de apoyar a Badina, a Fernando Teruel, inmortal del deporte, en este balonceto del Distrito Nacional, que es una tradición en toda la República Dominicana, pero sobre todo en el Distrito Nacional, cuando podemos recordar los años de Baristo Pérez, de Hugo Cabrera, Chicho Civilio y esa generación, eso se había perdido y se está recuperando con el esfuerzo de todos, no solo de la alcaldía, debo admitir también con el esfuerzo del ministro de Deporte, Danilo Díaz, que también está haciendo un buen trabajo. Nosotros estamos apoyando el balonceto del Distrito Nacional, estamos apoyando el City Chan del ISEI escogido en la capital, estamos apoyando el voleibol del Distrito Nacional, que tenía más de 10 años que no se realizaba, y ahora vamos a apoyar la 17ª Copa de Voleibol Panamericano con la invitación a 12 países.